Aquí estás Si estoy loco por tenerte Cómo no ibas a ver Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya enloquecer Te amo en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Dime qué estás pasando, me tienes como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Tú sabes que soy buena por no que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Tengo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Como te dije, nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer